¡No hagas caso a lo que dicen los medios! ¡El futuro es suyo! Miserable. ¿Tenés una moneda, vieja? ¡Me robaron mis joyas! Voy al aeropuerto a despachar aceitunas y después a la plataforma espacial desde donde voy a volar en cohete al espacio y de allí a la estatrófera. ¿Qué llevas ahí? Un juvenil de Venezuela.